Música Las expectativas que tenemos, nuestra visión, qué va a pasar con la industria, si es que realmente es una industria audiovisual y qué aportes haremos desde cada uno de los sectores para qué decimos nosotros, la multisectorial, para que finalmente sea una verdadera industria audiovisual. Creemos que la difusión, el interactuar, el empezar a hacer tomar conciencia, construir una nueva forma cultural de realización, es como lo que tratamos de difundir y lo que tratamos de que la gente empiece a escuchar y a militar también. Es un cruce de informaciones que a mí me parece totalmente necesario para que la industria en su totalidad tenga una organicidad en su funcionamiento, que es lo que estamos buscando. Fue muy interesante poder apreciar y escuchar la mesa de género, los equipos técnicos, por ejemplo, los de filmación, son equipos técnicos compuestos mayoritariamente por hombres. Me parece que estas mesas lo que hacen es nutrir a la comunicación entre los diferentes intervinientes del medio audiovisual para que estas violencias naturalizadas que tenemos se vayan desarticulando. Hay mucha propuesta para que los que toman decisiones, que todavía son más varones que mujeres, puedan accionar y corregir esta injusticia y esta desigualdad. En este encuentro en la multisectorial se analizó mucho la dureza del presente, de lo crítico que es la situación que estamos atravesando y en nuestra mesa intentamos más pensar hacia el futuro, la verdad de elaborar una visión más positiva sobre lo que viene y las responsabilidades que tenemos para que lo que viene sea mejor. No hay solución sectorial si no hay solución política de fondo y que para eso es importante un modelo que nos incluya, que nos cubra derechos, pero también que nos organicemos nosotros para llevar adelante esos derechos y que nos da lo mismo un gobierno que se ocupa de las situaciones como es la cultura, la educación, la salud o el trabajo, a un gobierno que las descuida absolutamente. Para redondear sería, hay quita del presupuesto desde el gobierno nacional, falta de promulgación de las leyes ya sancionadas por las legislaturas provinciales y a partir de allí juntarnos mucho más para seguir generando más trabajos para todas y todas y que la cultura es un derecho que debe ser tomado en cuenta por todos los gobiernos que atraviesen nuestro país. ¡Suscríbete al canal!